Y nuevamente los médicos ya en La Paz retoman sus movilizaciones y salen a las calles a marchar. Inicialmente el grupo de la Facultad de Medicina recorrió las arterias de la ciudad hasta llegar al monobloc de la Universidad Mayor de San Andrés. Protestan contra el artículo 205. Existe un fuerte resguardo policial de al menos 200 efectivos como veíamos hace instantes en el Ministerio de Salud, además del carro Neptuno que se encuentra en la puerta. La policía tiene instrucción de hacer uso moderado de la fuerza. No nos estamos burlando, el diálogo tiene un tiempo y un espacio. Entonces creo que estamos en el espacio y en el tiempo necesario para llegar a conclusiones. Una noche de una reunión, una noche no puede determinar, ¿verdad? Concluir el problema. Si hace 40 días estamos en la calle, entonces veamos quiénes son los culpables de no haber solucionado en el tiempo adecuado. Neptuno es una medida preventiva que está dispuesto para situaciones en las que haya excesos ya o la excesiva agresividad de quienes están marchando hoy día. ¿Cuáles son las instrucciones del comando departamental? Mantener el orden público, facilitar el tráfico vehicular y peatonal a fin de que no se produzcan más perjuicios a las ciudadanas.